hola a todos ya hace un tiempo quería hacer un vídeo explicando cómo pasaba las imágenes del ordenador ya escaneadas y digitalizadas al papel cómo imprimía las fotos y es que utiliza una impresora de tinta y no utilizo un cuarto oscuro porque para positivar en casa necesitas espacio que no tengo mucho tiempo que tampoco tengo y es más caro que imprimir con una impresora de tinta sí que es cierto que los resultados varían y no tampoco el sentimiento no es el mismo porque estás utilizando un aparato electrónico y de la otra forma estás haciendo mediante un proceso químico pero lo cierto es que estoy contento con la impresora me va muy bien cuando tengo que hacer algún print para un amigo o me tengo que imprimir alguna foto para enmarcarla en casa siempre utilizo la impresora y es un gusto ver cómo sale la foto y ya la tienes en papel con esta impresora puedo imprimir hasta un formato en a3 como este de aquí y lo cierto es que se agradece mucho poder imprimir en un formato tan grande pero también podemos imprimir si queremos en a4 o en a5 yo lo que hago es utilizo un papel de a3 utilizo un papel de la marca mad about ink que lo cierto es que me gusta mucho tiene un 245 de grosor y es un acabado mate prefiero siempre el acabado mate porque el acabado brillo nos va a dar reflejos que a mí sinceramente no me gustan prefiero el acabado mate antes de imprimir en a3 utilizaba papel a4 porque para empezar no quería malgastar mucho la tinta quería ver cómo funcionaba la impresora y cómo conseguía unos resultados óptimos que me gustasen y utilizaba el papel hannemull que es un papel muy famoso de algodón 100% algodón pero lo cierto es que es demasiado caro y prefiero utilizar el que utiliza ahora de a3 y de hecho si tengo que pasar a 4 lo que hago es con una guillotina simplemente pues corto el papel en a4 en a5 en lo que quiera os estáis preguntando qué impresora utilizo y utilizo al igual que el escáner una canon es curioso porque en fotografía para las cámaras analógicas prefiero nikon pero no sé por qué tengo el escáner y la impresora canon supongo que porque nikon no tiene impresora y escáner una canon pro 100s como he dicho imprimir está en formato a3 es bastante grande como podéis ver y yo la tengo guardada abajo del escritorio la tengo con un carrito con ruedas porque si no me come todo el espacio el estudio que tengo es pequeño y me viene muy bien así no yo me la guardo pero bueno os voy a enseñar cómo imprimir cómo me salen los resultados y yo recomiendo esta impresora porque la tinta es barata la tinta y utilizo tinta de marca blanca la tinta de marca blanca que utilizo es esta de aquí es una marca lcl no sé la marca bien pero lo cierto es que me va muy bien principalmente el problema de la impresora es el tamaño que tiene y el peso pesa alrededor de 30 kilos y es que mide demasiado mide creo que son 80 centímetros de ancho y claro hay que pensar que necesitamos mucho espacio para la impresora yo por eso la tengo debajo del escritorio para que no moleste y si la necesito simplemente la saco y la utilizo también es importante cubrirla yo tengo una manta que la cubro y así no le entra el polvo porque si le entra el polvo los cabezales nos va a salir mal las fotos y esto es algo que siempre hay que tener en cuenta para enmarcar las fotografías y utilizo los marcos que venden en Ikea son marcos muy baratos así que la relación calidad precio está muy bien y además nos vienen con el passepartout que es el margen blanco que tiene un poco de relieve y siempre le da un toque extra la fotografía siempre parece más profesional es un acabado que a mí me gusta mucho también tengo una foto sin el passepartout con el margen propio impreso ya en la fotografía pero siempre recomiendo utilizar el passepartout porque el acabado va a ser mucho mejor y a los ojos resulta más vistoso si os interesa alguna fotografía mía impresa hablarme por un mensaje privado en instagram porque vendo las fotografías si queréis en cualquier formato hasta a3 más de a3 ya no puedo imprimir tampoco he hecho envío de a3 nunca porque es bastante grande el formato y se puede doblar si se dobla la fotografía ya no vale nada así que normalmente yo suelo enviar a 4 o a 5 más allá no lo he hecho nunca no me arriesgaría ya lo tengo todo listo así que os voy a enseñar cómo imprimir las fotografías voy a imprimir una fotografía en formato a3 la voy a imprimir sin margen pero os voy a enseñar cómo poder poner el margen si queremos o no pero yo la quiero sin margen porque me la voy a marcar y utilizo como os he enseñado el marco de ikea con el passepartout nada vamos a ello en primer lugar lo que tenemos que hacer es abrir el photoshop yo lo tengo listo elegimos la imagen que queremos imprimir en este caso yo voy a imprimir esta de aquí la voy a imprimir en formato a3 y sin bordes sin márgenes porque la quiero para marcar y el marco que tengo ya tiene el passepartout que hace de margen como he comentado además de gracias que el software de la impresora funcione con photoshop me parece un acierto ya vendríamos aquí archivo le damos aquí y ya elegimos el software que es este aquí es el canon print studio pro lo abrimos vale cuando lo abrimos nos aparece la imagen yo en este caso puedes abrir todas las imágenes porque antes me impreso está aquí quiero imprimirme esta y lo primero todo son los ajustes tenemos que mirar que la impresora está bien seleccionada que el tipo de papel sea el adecuado esto es importante porque en función del papel que vamos a utilizar vamos a necesitar un preset u otro hay que hacer ensayo error hay que probarlo a mí el que mejor me ha venido para este papel es el mate yo lo que hago es probar mucho luego me lo apunto todo una libreta y así no se me olvida que ajustes tengo para cada tipo de papel luego pues el formato va a ser en a 3 esto de aquí nada bajamos aquí al tipo del color del modo de color tenemos el icc el perfil icc que lo que hace es enviar la información que tiene la imagen a la impresora están como comunicadas es un perfil que a me ha ido muy bien aunque últimamente estoy utilizando más el promo porque me salen mejor los resultados y más contento y luego si es una fotografía blanco y negro podemos utilizar este de aquí abajo aunque yo sigo utilizando el pero vale vemos que esté todo bien pasamos a lo siguiente al layout ahora aquí tenemos que preguntarnos si vamos a utilizar si queremos bordes si queremos márgenes o no yo no quiero pero aquí están todos si queremos el margen si queremos dos imágenes sin margen y ya recortarlas con la guillotina y tener dos a cuatro con margen con margen a ver este de aquí no nos serviría nos serviría este que bueno es uno que me cree yo porque para la hora de recortarlo si queremos mantener el margen superior e inferior igual en las dos imágenes tenemos que dejar aquí el doble espacio esto es lógico pero el preset del bordeado no te deja el doble espacio porque entiende que no lo quiere recortar sino que es como si fuera un poco un mosaico que te lo has montado tú y lo quieres así claro entonces es recomendable hacerse uno y nada aquí podemos tocarlo todo esto pues ya me lo hice yo en su momento y finalmente la corrección uno me alegre y yo sólo quiero imprimir una vale está aquí y ahora ya finalmente la corrección yo suelo tocar lo que es el brillo y el contraste no toco nada del balance de color porque entiendo que es deformar la imagen que teníamos al principio la fotografía y no me gusta tampoco las curvas de color simplemente cambio el brillo y el contraste y en este caso pues ya me lo he cambiado para anterior y más o menos la luz es similar esto va a variar en función de si la fotografía está sobre expuesta si la fotografía está sobre expuesta pues vamos tocándolo y nada ya simplemente se le da print imprime tarda en imprimir unos cuatro minutos aproximadamente el formato a 3 pues nada hasta aquí como imprimo en casa espero que os haya gustado dejadme abajo en los comentarios vuestra experiencia a la hora de imprimir o positivar las imágenes como lo hacéis y qué papel utilizáis muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo